Principalmente las líneas de investigación que nosotros estamos tratando o estamos viendo son las que van dirigidas hacia modelos de 3D. Hacemos todo lo de la línea de investigación en cadáveres y cosas que van dirigidas hacia los estudiantes de medicina, principalmente en anatomía. Ha sido un proceso de grande trabajo conseguir modelos anatómicos, conseguir material para poder nosotros dirigir todo esto hacia la anatomía y hacia la parte estructural o anatómica de los estudios que estamos haciendo. Yo creo que es un nivel alto la importancia porque así nos damos la oportunidad de transmitir todos los conocimientos que tenemos nosotros como maestros o como doctores hacia los estudiantes y una cosa principal es que los estudiantes reciban esta información o estas líneas de investigación para poder incrementar su acervo médico. Principalmente son órganos, un tendón, un ligamento, una rodilla, algo que va involucrado hasta un nervio que hay que estudiarlo microscópicamente. Tenemos una serie de materiales en el laboratorio de investigación. Hemos tenido varios tipos de resultados o varios tipos de líneas de investigación. Una de las principales fue cuando yo hice lo de mi doctorado, que estudiamos las arterias y las venas que se encuentran en el hombro para una artroscopía. Quiero decir que en el hombro tiene una red grande de arterias. Entonces al estudiar estas grandes arterias observamos las líneas seguras, las líneas seguras que podemos hacer para aprender el artroscopio sin lesionar ningún vaso arterial. Solamente se quitó la piel del cadáver y se delimitó las arterias, las estructuras nerviosas y arteriales para poder observar y no lesionar ningún vaso arterial. Yo creo que el mensaje principal hacia los estudiantes es que esto de la investigación es una línea muy buena, es una línea que nos da muchos resultados y es una línea que nos va a dar mejor trascendencia en la universidad. Yo creo que la Universidad Autónoma de Nueva León ha significado todo, porque al tener líneas de investigación, de oportunidades que nos dan nuestros jefes del departamento, nuestra oportunidad que nos da nuestro rector en investigar, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de la Universidad Autónoma de Nueva León.